Hola, hola, muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado. Hoy es viernes 8 de mayo, ya está finalizando nuestra semana. Recuerden, jóvenes, que nuestro mes hace mención al valor de la responsabilidad, que en realidad es esa obligación que nosotros tenemos en cumplir las normas o lo que se nos incumide, hacer las cosas con responsabilidad, ¿ok? Nuestro curso va a crear es aritmética y trabajaremos con multiplicación de 2 y 3 cifras en el segundo factor. Muy bien, vamos a ir directamente al grado, ¿sí? Vamos a iniciar con nuestros ejercicios. Nos dicen, calcula el producto de 35 por 25. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, se multiplica 5 por 35, es decir, se multiplica el primero de la unidad del segundo factor por cada uno de los números del primer factor, ¿ok? ¿Cómo hacemos en este caso? 5 por 5, 25. Y vamos 2. 5 por 3, 15, más 2, 17. Entonces, 35 por 5 serían 175. Vamos al segundo paso. Luego se multiplica 2 por 35, es decir, la decena del segundo factor. El resultado se coloca debajo del primer resultado, cuidando colocar la primera cifra debajo de la decena. Recuerden que en este caso sería el 2 por 35, o sea, por cada uno de los números que están en la parte de arriba. Entonces, 2 por 5, 10. Vamos a trabajar debajo de la decena, ¿verdad? 2 por 5, 10. Entonces, colocamos el 0, llevamos 1, 2 por 3, a ver, 2 por 3, 6, y 1, 7. Nos da 70, entonces, 35 por 2 será, o sería 70. Avanzamos el tercer paso. Por último, se adicionan los productos parciales, y así obtenemos el producto total. Entonces, una vez que tenemos el producto, en este caso son 2, ¿verdad? El producto de la multiplicación de 5 por 35, y de 2 por 35. Entonces, debemos adicionar, o sumar, 5, 7, y 1 más 7, 8. Entonces, nos da 875. Muy bien. En el siguiente ejercicio nos piden, descubre los valores desconocidos. Entonces, tenemos 157 por 36. Nos da un producto, un total de 942. Pero hay números faltantes. Eso es lo que nosotros vamos a descubrir en este momento. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos, en este caso resuelto, la multiplicación de 6 por 157. Vamos a ver ahora 3 por 157, o en este caso, 157 por 3. Decimos, 3 por 7, 21. Colocamos 1, y llevamos 2. No se nos debe olvidar esos dos dígitos que debemos anexar. 3 por 5, 15. Y 2, 17. Llevamos 1 todavía. 3 por 1, 3. Y 1, 4. 471. Hemos descubierto el número 1. Ahora vamos a adicionar o a sumar estos productos, ¿ok? Acá nos queda 2, 4 más 1, 5, 9 más 7, ¿cuánto es? Contemos, después del 9, 7 dígitos. A ver, ¿cuánto es? Es 16, jóvenes. Muy bien. Llevamos 1, que se lo vamos a anexar a 4. 4 más 1, 5. Entonces, nos da un total de 5.650 años. Vamos a ver. Otro problema. Un transportista traslada 126 cajas de plátano de 25 kilogramos y 32 cajas de naranja de 36 kilogramos. Cada uno. Nos dicen, ¿cuántos kilogramos de fruta traslada el transportista? Vamos a resolver y a descubrir cuántos serían en kilogramos lo que traslada ese transportista. Decimos, según lo que hicimos anteriormente debemos iniciar multiplicando 126 por 5, ¿verdad? Por la unidad en este caso. 5 por 6, 30. Colocamos 0 y llevamos 3. Recuerden, 5 por 2, 10. Más 3, 13. Todavía llevamos 1. 5 por 1, 5. Y uno que llevamos pendiente son 6. Muy bien. Ya terminamos esto. Ahora vamos a multiplicar. 126 por 2. 2 por 6, 12. Recuerden que vamos a empezar debajo de la decena, ¿verdad? 2 por 6, 12. Recuerden colocar el 2 y llevamos 1. 2 por 2, 4. Más 1, 5. ¿Ok? No llevamos nada. Decimos 2 por 1, 2. Muy bien. Ahora adicionamos. Acá nos queda 0. 3 más 2, 5. 6 más 5, 11. Pero, como todavía debemos adicionar, colocamos el 1 y llevamos 1. 2 más 1 sería 3. 3.150. Ya tenemos acá el primer ejercicio resuelto, la primera multiplicación, ¿verdad? Vamos a avanzar. Entonces, ¿saben qué? Iniciamos por la unidad. 6 por 2. Chicos, recuerden que debemos saber multiplicar. ¿Ok? Debemos ya a estas alturas nosotros conocer toda la tabla de la multiplicación. Entonces dijimos, 6 por 2, 12. Llevamos 1. 6 por 3, 18. Y 1, 19. Entonces, sería 9. Y 1 son 19. Muy bien. Ahora, multiplicamos 32 por 3. 3 por 2, 6. Recuerden que vamos a iniciar debajo de la decena. 3 por 3, 9. ¿Ok? Ahora, simplemente adicionamos. El 2 nos queda solo. ¿Ok? 9 más 6. Son 15, jóvenes. Coloco el 5 y llevo 1. ¿Ok? Entonces, 1 más 9 son 10. Y 1 que llevaba, 11. Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a tomar todo lo que me ha quedado acá. Todo el resultado. ¿Sí? Digo, 3.150. ¿Qué se supone que es esto? 126. A ver, 126 cajas de plátano por 25. ¿Ok? Entonces, ya aquí obtuvimos un resultado. Y este se supone que representa las 32 cajas de naranja de 36 kilos cada uno. Entonces, de plátano 30, perdón, 3.150 kilos. Y de naranja tenemos 1.152 kilos. ¿Verdad? Vamos a adicionar estos dos. Entonces, ¿qué decimos? Acá tenemos 2. 5 más 5, 10. Debemos colocar en 0. Llevamos 1. 1 más 1, 2. Más 1 que teníamos pendiente sería 3. Y 3 más 1, 4. Entonces, en total, el transportista traslada 4.302 kilogramos de fruta. 302 kilogramos de fruta. Muy bien, jóvenes. Así hemos culminado nuestra clase por el día de hoy. Les deseo a todo corazón que se encuentren muy bien. Y se ve hasta un próximo encuentro.